Suave Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Me nombro a mis olas de la tristeza y el canto Pensando en el vuelto tan negro Pensando en las playas sonidos amados Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado Pues no te he olvidado Mi gran ilusión Sé que tú también te recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también te recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Para ti, Verónica, Joana y Alan, Daniel Vamos La brisa que viene volando del mar Las blancas arenas del verde palmar Y avientes que pasan y dejo se van volando Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Me nombro a mis olas de la tristeza y el canto Pensando en el vuelto tan negro Que saben que es para el sol de mis amados Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado Pues no te he olvidado Mi gran ilusión Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Díselo, Juan Carlos Díselo, Juan Carlos Yo sé que llorarás Díselo, Juan Carlos